Si te dolió lo que ves, vas a ver lo que viene, vendrán cosas peores. Él estaba temeroso, hasta que yo lo llamé a un lado. Ya era una situación compleja dentro de casa. Qué hermoso desgastre estoy haciendo. Una fuente cercana a Gabriel Soto platicó a través de una entrevista que Gabriel e Irina sí pasaron por fuertes contratiempos, pero esto debido a Sara Corrales y a Geraldine Bazán. Y es que al parecer, según esta persona, Sara Corrales y Geraldine Bazán hicieron un plan para separar a la pareja, pero al final no tuvieron éxito. En los últimos meses, Gabriel Soto e Irina Baeva se han visto involucrados en una serie de rumores sobre que supuestamente ya terminaron la relación que sostenían desde el 2018. Se ha dicho que supuestamente un contrato les impide anunciar su ruptura, además de que aseguraban que él pretendía a su excompañera de la telenovela Mi Camino es a Marte, Sara Corrales. Pero ahora, una fuente cercana a Gabriel asegura que fue Sara y Geraldine quienes hicieron todo un plan para separar a la pareja. Al preguntarle acerca de la relación de Gabriel e Irina, esta persona mencionó, La verdad es que siguen juntos y muy enamorados. Sí atravesaron una crisis a final del año pasado, como lo publicaron varias revistas y medios de comunicación, pero no tienen ni idea de quiénes fueron las responsables. Esta persona comenta que fueron nada más y nada menos que Geraldine, la exesposa de Gabriel, y Sara Corrales. Al parecer en los últimos meses, ellas han intentado separarlos, y se han encargado de hacerle la vida imposible a Irina Baeva. Parece que ellas se conocieron hace algunos meses, porque iban al mismo gimnasio, y poco a poco se hicieron amigas. Pero aquí la gran pregunta es, ¿por qué querían separar a Irina de Gabriel y a Gabriel de Irina? La respuesta de esta persona fue, aunque Geraldine ha salido adelante, aún no supera y no perdona lo que pasó entre Gabriel e Irina. Y en el caso de Sara, ella estaba muy entusiasmada en tener una relación con Gabriel. Obviamente se le preguntó a esta persona, ¿cuál era el supuesto plan para separar a Gabriel e Irina? Lo que mencionó fue, que tanto Geraldine como Sara utilizaron las redes sociales para mandarle indirectas a Irina. De la misma manera que Geraldine considera que Irina supuestamente se lo hacía cuando andaba con Gabriel. Es que en ese entonces, según Geraldine, por medio de fotos y pistas que compartía en sus redes sociales, Irina le daba a entender que estaba con Gabriel. De igual manera, en la entrevista esta persona agregó, Todo comenzó cuando Sara se dejó ver con un collar de la buena suerte, idéntico a uno que usa Gabriel. Le hicieron creer que él se lo había regalado como un intento de cortejarla. En realidad, esos collares los vende Sandra, la esposa del papá de Gabriel, y un día ellos fueron a visitarlo a una locación. Y Sandra vendió varios collares a algunos de los integrantes de la telenovela, entre ellos a Sara, quien aprovechó la oportunidad para hacer creer otra cosa. En septiembre y octubre, Irina se fue de viaje, dos semanas a Nueva York, para tomar un curso y después a Qatar. En ese tiempo, Sara aprovechó para estar súper pegadita a Gabriel y comenzar a difundir la información de que había algo entre ellos, aun cuando eso no era cierto. Para terminar, en la entrevista se dio a conocer que Sara habló con algunos periodistas para decirles que Gabriel estaba cortejando, pero únicamente lo hacía para sembrarle la duda a Irina, quien estaba a la distancia. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.